Nosotros nos vamos a hablar entonces de los vehículos que van a salir de la capital este día sábado por Navidad. Se espera que sean alrededor de 120.000 los que lo hagan justamente y se realizarán ya más de 6.000 alcotes de acuerdo a lo informado por Carabineros. Pablo Figueroa está desde la ruta 68. Acá está justamente con nosotros Pablo. Cuéntanos un poco más. Buenas tardes. Para un fin de semana de celebraciones de Navidad. Además recordemos que por la mañana el centro también dijo que serán cerca de 6.000 alcotes en carreteras y en las comunas de mayor afluencia durante todo a lo largo del país. Para controlar los problemas de tráfico y accidentes vehiculares prever un 20% más de controles de alcotes en comparación al año pasado. Son parte de las medidas que se han anunciado y son parte de las medidas que también causan crítica dentro de las fundaciones que piden que haya mayor fiscalización. Así que los invito a ver primero las reacciones de parte de la fundación Emilia con respecto a este anuncio de 6.000 controles de alcotex durante este fin de semana de Navidad acá en el país. En relación al aumento de 6.000 fiscalizaciones que se van a realizar este fin de semana en las carreteras del país considero que es un número insuficiente tomando en consideración la gran cantidad de parque automotriz que tenemos y la gran cantidad de desplazamientos. Yo le pediría encarecidamente al Ministro de Transporte que mejorara los instrumentos de medición específicamente que llegara a los alcoolímetros presenciales y los narcotestes porque creo que la fiscalización, la prevención, la educación y la ley en su conjunto son los que lograron un cambio significativo en la baja de fallecidos por cineros de este tipo. Ahí escuchamos a la fundación Emilia quien pide a las autoridades mayor fiscalización debido al aumento del parque automotriz. Recordemos que el aumento de los controles de alcotex son un 20% más en comparación a 2015 pero es insuficiente para la fundación Emilia en comparación al aumento del parque automotriz en la región metropolitana. También por la mañana Carabineros hizo un balance. Recordemos que ya han salido cerca de 90.000 vehículos desde la región metropolitana en su preferencia hacia la zona costera. El mar va al paraíso para estas celebraciones de Navidad y es por eso que por la mañana Carabineros hizo un balance y además entregó de manera ya normal los consejos a los automovilistas para recordar de una mañana que se espera que salgan más de 200.000 vehículos para hoy día por la tarde desde Santiago. Así que los invito a ver las palabras de Carabineros y los consejos para esta salida de Santiago en esta fecha de celebraciones navideñas. La fiesta de fin de año también conlleva un aumento en los flujos vehiculares por eso que es importante también en este sentido que los automovilistas y no tan solo los automovilistas sino que además también todos los usuarios de las vías ya sean peatones, ciclistas, conductores, pasajeros que adoptan las medidas de seguridad tendientes a evitar los accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos a la fecha 281 accidentes de tránsito contemplando solamente lo que es el fin de semana Navidad. Hasta ahora llevamos 130 accidentes de tránsito lo que implica una baja en el 53,7% de siniestros viales. Ahí escuchamos a Carabineros haciendo los consejos tradicionales ya para la salida de automóviles en estas celebraciones. Se esperan más de 200.000 que salgan, Nicolás, esta mañana acá en Santiago hacia la zona costera. Más de los 120.000 que se pronostican durante la semana que ha dicho el Senda, que por eso planificación de 6.000 al Cotés que serán durante el fin de semana en las comunas de mayor concurrencia, Nicolás. Así que mira, te voy a mostrar la imagen en directo del peaje acá en la ruta 68 para ver que no hay una afluencia muy rápida contra lo pronosticado por Carabineros, Nicolás. Ahí está la imagen en vivo acá desde la ruta 68 desde el peaje. Claro, Pablo, la verdad es que en este momento está bastante expedito el tráfico en la ruta 68, pero ¿a qué hora se espera más o menos que comience la gran afluencia de vehículos de estos 220.000 que se proyecta? Según Carabineros, ya mira, ya de partida entre la noche del viernes y esta mañana se han pronosticado, se han sumado cerca de 90.000 vehículos que han abandonado la región metropolitana. Recordemos también los datos en la semana que se esperan que cerca de 500.000 personas salgan desde la región metropolitana, pero en buses interurbanos, y se espera que son cerca de más de 200.000 vehículos salgan. O sea, faltan cerca de 100.000 que salgan desde esta zona. Carabineros prevé que alrededor de las 4 de la tarde la gran mayoría, el 90% de esos vehículos ya deberían haber abandonado la región metropolitana, pero la imagen en vivo, como podemos ver, es bastante expedito. Es contrasta contra lo que se pronostica Carabineros y contrasta contra las imágenes que se ven todos los años para esta fecha, Nicolás. Puede afectar que no sea un fin de semana largo, puede afectar que la gente se esté guardando para fin de mes, año nuevo. Recordemos que el 2 de enero también será feriado. Puede ser parte de las razones por las cuales estamos viendo en este momento en la Ruta 68 un peaje bastante libre, sin atochamientos, como podemos ver en la imagen, Nicolás. O puede ser que en unos minutos más, que en las próximas horas, comiencen los tacos. Entonces, el consejo a la gente es a salir ahora o nunca. Entonces, muchas gracias, Pablo Figueroa. Buenas tardes.